Hola minuteros y minuteras, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Puse a 3 más 2. ¿Qué va a hacer? Voy a acomodar mi pad. Mi pad que es la tapa de un bloc de notas. Bueno, me responden con E5, caballo F3, caballo F3, caballo C6, y vamos a jugar a 4 caballos. A 4 caballos. Bueno, me juegan ahí, vamos a jugar D4. Vamos a jugar al fil E3. D2, enroque. O sea, se da un enroque. Una situación de enroques opuestos. Y bueno, tic, 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 tic. Esas son las ideas, ¿no? Vamos a ver qué. No tengo que dejar de defender el caballo de D4. Vamos a ver si hace una de estas 3. O cambia todo acá. Mi idea básicamente es HH. Bueno, esa quizás busque caballo por ahí. Si hago al fil por allá. Me cómelo y como bien ahí. Bueno, vamos a buscar el cambio de ese al fil. Vamos a buscar el cambio de ese al fil. Me hace un D5. Vamos a comer acá. Vamos a jugar un F4. 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 Y bueno, vamos a ver a dónde retira el caballo. Veo si tomo o si avanzo. De acuerdo a la ocasión. Bueno, a este me lo voy a comer con papas fritas. Y me voy a ganar. Ah, no, no me voy a ganar nada. Estaba a punto de hacer este jaque. Bueno, F5 me interesa. También me interesa jugar D2 con mucha humildad. Amenazando acá y amenazando acá. Y bueno, a ver cómo reacciona. Voy a ir por lo humilde acá. Por el peóncito y jugar tranquilo. Podría también intentar abrir y jugar ataque. Pero ya con este peón me conformo. Estoy bien centralizado. Vamos a ver cómo se defiende contra esa amenaza. Voy a entregar las dos piezas por la... Bueno, el fil ahí. Yo a este me lo como. Y como siempre, ustedes saben, después pregunto. Y bueno, vamos a... Va a venir con la dama ahí. A ver cómo le podemos... Le podemos truquear. Bueno. Amenazo, dama, jaque. Y toque acá. Me parece que hay problemas, Houston. Massachusetts. Porque amenazo esta también, ¿no? Vamos con jaque y me como ahí. Después me come acá. Y bajo con la dama. Y a otra cosa, mariposa. A otra cosa, butterfly. Bueno, vamos a jugar la revancha. Butterfly. Bueno, francesita. Como saben, estoy obligado a jugar francesa. Vamos a jugar lo que vengo haciendo hasta ahora. Equipo ganador no se toca. Me ha ido bien con esta últimamente. Con esta últimamente. Vamos a jugar caballo por acá. Me voy a comer ese. Le voy a acomodar la dama. Bueno, venimos por acá. Ay, que lance asqueroso me comí. Bueno. Cosas que pasan en el barrio. A ver cómo lo truqueamos. No hay mucho truco para hacer acá. Vamos a tapar la dama. Y vamos a jugar con la compensación. Que no sé cuál es. Pero bueno. Vamos a atacar ahí un poco. Un poco a este tipo. A este tipo loco. Vamos a venir por acá. Vamos a venir por acá. Lo voy a jugar rápido. No le voy a dejar tiempo a pensar. Mentira. Y bueno. Así es como se me acabó el ataque. Bueno. Estoy tocando ahí. Va a venir por acá. Que se yo. Torre por acá. Me colgué un peón. De una manera bastante barata. Por no conocer. Lo que estoy jugando. Pero bueno. No. No es el fin del mundo un peón. ¿No? No es el fin del mundo un pound. Un pound no es el fin del mundo. Bueno. Vamos a. Vamos a hacer alguna. Si peón avanza. Le bajo. Va a tener que sacar el alfiler. Y bueno. Empieza a molestar un poco. Un poquito nomás. Le juego rápido. Ah. Es un 3 más 2. Pequeño detalle. Bueno. No olvides suscribirte. Si sos nuevo en el canal. Nueva. No te olvides. Bien. Bueno. Acá. ¿Qué estoy tratando de hacer? Tengo un peón de menos. Me colgué un peón con una táctica. Entonces. Yo no me puedo quedar de brazos cruzados. Tengo que tratar de empezar a. A molestar. ¿No? A mi rival. De alguna manera. Tengo que tratar de ir molestándolo. De a poquito. Viendo si afloja algo. Si se debilita. Si se confía. Algo. ¿No? Tengo que tratar de lograr algo en esta partida. Bueno. Me amenaza ahí. Pasamos como chifle. Con esta idea. Y me parece que esa idea es molesta. Pasamos como chifle. Bueno. Bueno. Ahora amenazo. No amenazo nada. Pero retrocedo. Para tomar impulso. Y. Bueno. Estoy quedando un poco raro acá. Vamos a ver si puedo inventar algo. Parece que. Ya está todo inventado. Rafita. Vamos a tentarlo a que avance ese peón. A ver si me da algún espacio. La idea de avanzar el peón de a5. Es decir. Bueno. Este está. De a. Es tratar de ver si lo puedo cambiar. Y crearle alguna debilidad. Lo puedo avanzar otra vez. Me voy a dar un poderoso aire. No. No es tan poderoso. Como para poder hacer cosillas. No está tan fácil. Che. Ya podría sacrificar el peón. Me come. Vengo ahí. Invade. Vamos a prepararlo. Y si hace esta. Le queda debileta. Y vuelvo. Tengo que tener cuidado. Que mi dama tiene poco lugar ahí. Bueno. Ahora me propone el cambio. Me parece que lo voy a tener que aceptar. No sé si me quedan muchas alternativas. Si juego dama ahí. Me raja. Vamos a comer. Y vamos a tratar de golpear. Y bueno. Si creamos una debilidad. Si logro contrajuego. ¿Quién les dice que en una de esas me salvo? Eso me ocurren ideas. Peón port. El fill port. Peón port. Torre ahí. Peón port. Torre port. Torre port. Peón port. Bueno. Voy a tener que hacer algo con esta torre. Vamos a tener que hacer algo con esa torre. Torre ahí. O con torre acá. Amenazando esto. Amenazando esto. Estoy activo. Estoy en vivo. Estoy decente acá. Con mi super flequillito. Con mi super flequillito. Tengo más tiempo. Eso es un factor importante en un blitz. No todos son peones en la vida. En una partida pensada. En una partida pensada probablemente me esté castigando mi rival. Pero acá sigo vivo. Sigo vivito y coleando. Vivito y coleando. Y coleandro. Vamos a comer acá. Vamos a tirarnos un lancecito. Un lancecito de café. Y bueno. Tengo que tratar de que esto quede frenado. Quizás. Solo quizás pueda ser alguna jugarreta de esas. Esto va a empezar a avanzar. Y va a quedar con un peón pasado. Pero estamos dando batalla acá. Que es lo importante. Estamos dando batalla. Ese perrito. Hace un rato me di los decibeles. Y está superando lo permitido. Ese perro. Esa perra. Así que. En cualquier momento se viene. Se viene. La botoneada. Oh. Torre ahí. Tengo que hacer alguna. Voy a ver si invado. Tiene poco tiempo. ¿A dónde voy a poner este? ¿Para dónde va? Torre ahí. Me come. Le como. Viene ahí. Le como. Mirá. Mirá. Bueno. Vamos a venir para acá. Me va a querer cambiar piezas. Lo conozco. Vamos a venir acá tocando. Torre ahí. Me come. Le como. Se va de alfil. Vengo ahí. Bueno. Qué buena pregunta me hace. ¿Cómo o no como? Si lo esquivo. ¿Qué logro? Bueno. Vamos a ir por acá. Chantapufi. Bueno. Le hago el amague. No. No quiero repetir. Está por perder por tiempo. ¿Cómo te voy a repetir? Estás loco vos. Ay ya. Bueno. Vamos a hacer este jaque. Ese jaque lo doy. Ese jaque lo damos. Vamos a venir por acá. A ver si le damos mate. Ay señor. Jaque rey. Jaque rey. Jaque rey. Tuk, 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 tuk. Bueno. Voy a dar este jaque. Voy a dar un par de jaques. No sé si logro mucho. Se me escapó esa. Bueno. Me voy. Bueno. Va por ahí. ¿Qué tengo que hacer acá? No estoy complicándolo mucho. No estoy complicándolo mucho. Vamos a ver si podemos hacer alguno con otro jaque. Otro poderoso jaque. Vamos con los lances. Vamos por acá. Me hacen volver como un campeón. Como un campeón sin corona. Jorge corona. Y bueno. Me parece que puedo recuperar el peón. No sé cuánto voy a pagar a cambio. Pero vamos por eso. No sé cuánto voy a pagar para recuperar el pound. Pero vamos por ella. Bueno. Algún peón me recuperaba acá, ¿no? Quizás estoy mal. Pero vivo. Que es lo importante. Por ahí está jugada. Yo hago esta. Y puedo hacer algo así. Ahí. Bueno. Hago alguna como esta. Y me voy a comer el peón, ¿no? Caballito de la banda. Uno de estos dos me como. Y si viene para acá, vengo acá. Y si viene para acá, bueno. Quizás tenga que entrar en este final medio obligado. Y bueno. No sé. Este dos contra este. Si no llegó rápido, se puede poner picante el asunto. Pero bueno. Fue una partida interesante. Me colgué un peón. Vamos a ver un poquito qué es lo que sucedió. Porque fue interesante, ¿no? El lance. Claro. Acá. A través de un lugar atacado y defendido la misma cantidad de veces. Me fabrico una pieza indefensa. Como ser el alfil de B7. Rey. Indefenso. Jaque. Ataque doble. ¿No? Cuando hay piezas indefensas. Se me chanfrió la flecha. Cuando hay piezas indefensas. Un tema bastante típico es el ataque doble. Así que. Si ustedes ven piezas sueltas. Traten de buscar ataques dobles. A veces hay. A veces no. Pero bueno. Importante buscarlos, ¿no? Si no lo buscan no los encuentran. Bien. Llegamos hasta aquí con este video. Espero que les haya gustado. Y les mando un abrazo.